Y me acuesto el sur, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira el bañador. En la chancla. Todo es peinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí a tuve la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entra y metí entre las piedras de chipillona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y al dentro la vende paellera. ¡Eso! ¡Azamate! ¡Azamate mi a donde llega el agua! ¡Eso! ¿Qué acaban de aguantar el restaurante? Había subido la marea. ¿Qué es tú? ¿Qué hacemos ahora? Con los dos sacos de arco. ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla que trae un país! ¡Llama a Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Llama a Sevilla! Y cuando salió la vida de reglas, estamos llorando. Me cobró la pa... Me cobró a 500 veces. Y ya no fui más. Me fui andando a coger los amarillos hasta hoy. ¡Llama a Sevilla! 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 ¡Ay! 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 No cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aburrecí la playa. Es mucho raro los dos.